¡Suscríbete! No nos pareció el capítulo 7 porque literalmente el capítulo 7 fue... ¿Cómo escribirlo en una palabra lo que fue el capítulo 7? Porque literalmente fue God, Hype, WTF y a la verga. Sobre todo el final. Pero bueno el capítulo empieza con que nos cuenta un poquito de lo que pasó la última vez cuando se hablaron. Lo sabéis que acaba el capítulo 6 con lo de que Shijo dice, eres mi reemplazo, le dice a nuestra querida Yori Senpai. A lo cual se acaba rayando porque esto... Empieza a invitar las cosas de contarlas y tal, pero bueno nos cuenta que era el antiguo integrante, estaban juntas y tal. Que esto más adelante, a lo largo del capítulo, Aki lo va a explicar. Se lo va a explicar a Yori que de hecho, Yori acaba invitando Aki a su casa. Le acaba diciendo para que le explique las cosas que ha ocurrido porque no entiende que está pasando. ¿Y por qué esto? Lo cual obviamente Yori estaba atorrayada. Pero bueno... Le acaba diciendo que Shijo estaba antes en las antiguas bandas y tal. Se metían un montón con las bandas, pero se salía muy rápido. Que... Que no duraba. Que no duraba en las bandas. Así que nada, llegó aquí con el pelo negro todavía. Cuando tenía el pelo negro, el original. Su pelo natural. Y le dijo que se metiese a la banda. Lo cual acaba aceptando. Se acaban divirtiendo. Vemos que van mejorando poco a poco y tal. A Shijo esto le gustó. Y a ella también. Eh... Así que nada. Vemos que Shijo se ve muy feliz y tal. Pero llega un momento en el que... ¡Ah! Algo se rompe. ¿Por qué? Porque... No sabemos por qué. Aquí no lo ha explicado. Aquí no lo sabe. Si lo supera absolutamente. Pero aquí no sabe por qué ha pasado. Porque de repente Shijo dijo que no quiere estar en la banda. Que se piensa que esto es un cachondeo. Que se toman a coña. Que no es en serio. Y claro. Dice que qué pasa. Dice que no me toques. Que no quieres saber nada. Que no sé qué. Y empieza a decirlo que esto es una porquería. Que sois unas... Por así decirlo. Más mierdas. Algo se acaba cabreando aquí. Dice que vete, vete. No te queremos. Vete, vete, vete. Y nada. Dice que tú cuentas una mierda. También aquí se lo dijo a... A Shijo que estaba ahí recién. Que era la vocalista. Y claro. Aquí ya empiezan a irse a separarse. Y wow. Menudo drama. Pero por qué ocurrió esto. Bueno. No lo sabremos hasta el final del capítulo. Obviamente. Ya se sospechaba en ese momento. Pero bueno. En ese momento de la pelea ya tenía el pelo rubio. ¿Por qué? Ya veréis. Ya sabéis. Pero bueno. Mientras. En el fondo vemos que Himari está con Momoka Senpai. Que ya le cuenta que están saliendo. Que está como contenta. Que no sé qué. Hacen las cosas. Luego le presenta a Shijo. Vaya. Casualidades. Y no tienen ni puta idea de quién es cada una. Y nada. Poca cosa más. Luego Shijo se presenta con Hajime. La otra chica. La morenita. La morenita. La peli morada. Y nada. Nos cuenta que Shijo es la otra miembro del club de repostería. O de cocina. Y nada. Dicen que quieren estar en el festival las dos. Tanto Momoka como Himari quieren estar en el festival. Pero que necesitan al tercer miembro. Que obviamente Shijo acaba aceptando. Porque nadie se puede resistir a Himari. Caballita tierna. Cachorrita. Pequeñita. No se puede resistir nadie. Ni yo. Ni nadie. Ni la Iori. Es que. Todo es. Todo sin movimiento. Y nada. Veamos que al final acaba aceptando y tal. Y van a hacer el postre y tal. Bueno cosas más. Luego que Himari tiene celos de. Acaba diciendo Yori que tiene celos de Aki. Bueno no se lo dice. Pero tiene celos. Dice. Pero de quién. Dice. Es que eres muy lenta. Estas empanada. Yori. Dice. Como. Como. Hizo gracia porque se quedó flipando a Yori. En plan de. Como. Que. Como. Yori. No sabes de quién estás. De con quién estás más cercana en la banda. Es que. Grande Yori. Pero bueno. Se dan su manita y tal. Luego Miki la ve que sale en la mano. Y la acaba diciendo al día siguiente. Dice que también me quiere. Dice si. Dice mujeriega. Dice. Pero bueno. Al final nada. Todo sigue sus cosas y tal. Luego se quedan enterando de que Momoka también está en la banda y tal. Pero. Ya sabía de la banda. Pero. Cada cosa a su ritmo. Llega el día ya del esto. Para las audiciones y tal. Para que vean quién va a tocar la banda ahí en el festival. La canción que se hacen. Que si que hacen. Es el ending. Nuestras queridas. Esas queridas salen con la canción del ending. Del anime. Muy bonita y tal. No me gusta escuchar entera. Pero bueno. Le gustó. A. Himali le encantó. Y tal. No sé qué. Pero. Sorpresa. 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 Apareció. La banda. De Momoka Senpai. Porque obviamente. Le dijo a Momoka. Es hijo. Que iría a verlas y tal. Este. Himali y tal. Y aquí. En el momento que dice. Esa no es hijo. Y dice. Conoces a Shijo. Le dice Himali a. No. No. En plan de. Uuu. Uuu. Yo me. En cada de. Uuu. Es de calidescop. No es calidescop. Este se llama. La banda Ay, no me acuerdo Perdón No me acuerdo como se llamaba la banda Ya no me acuerdo Y mira que nombre fácil de acordarse Mira que nombre es fácil de acordarse Pero es que no me acuerdo como se llamaba El caso, sales hijo, sale Hajime Sale Sale Momoka Con la nueva banda Y Chaval, nos guiamos la puta Y lo hice, esto se escucha Como canta Shijo Porque canta genial Y a la vez se escucha los pensamientos de Himal Diciendo, yo sé que Yori es buena y tal Pero no se diferencian mucho la música y tal Porque todas las canciones me han gustado cansonadas y tal Pero es que tengo que admitir Que Shijo Lo ha cantado genial O sea, esta canción Es genial Genial Y tú te quedas con cara de ¿Qué cojo? Te quedas flipando Te quedas flipando Porque es que te ponen la canción Y te quedas Yo al menos me quedé con la puta boca abierta Te lo juro Me quedé flipando Pero flipando Me quedé flipando Con la canción que se habían sacado O sea, es que no parpadeé Estaba No, no, o sea No reaccioné Me quedé alucinando O sea, no tenía más reacción Que flipar Es que no lo tengo Es que me quedé flipando Y me sigo quedando flipando Porque me lo imagino Estoy viendo la imagen Estoy viendo aquí la imagen Y es que se me queda en la puta mente Lo que fue el capítulo Es que no tengo palabras No tengo palabras, gente No tengo palabras Te juro que no me acuerdo Como se llamaba la banda No me acuerdo lo mismo Como se la llamaba ¿A Astra Media? Es que no me acuerdo, gente Me lo estoy intentando Pero es que no me acuerdo En el caso Obviamente Todos Todos Les puto flipó Obviamente Es que no cabe duda Les flipó a todos Y... Y es que nada más Es que nada más ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Aquí a estas alturas Regot Así que nada Todas las cosas Estaba aplaudiendo La canción que me han cantado Mira, va a buscarlo Porque es que no me acuerdo la banda Y no es difícil el nombre De verdad os juro No es difícil el nombre Porque pasa que soy gilipollas Y no me acuerdo Pues eso mismo Pero la canción fue genial Obviamente Después le acaban diciendo Ah, no sé qué No sé cuánto De... Que cuándo va a ser lo de Que va a ser la elegida Y tal La banda y tal Y se acaba acercando A su hijo Aquí le acaba diciendo ¿Qué? Dime que te apareció Mi voz ahora Y dice... ¿Por qué queréis mi opinión? Si al final Te da igual la opinión Lorelei Es que fácil nombre Cojones Era Lorelei Coño Y nada Acaba diciendo ¿Sabes qué? Dice Estuvo genial Lo admito ¿Verdad? Dice No me refiero a eso O sea, le acaba acercando Su hijo más a Aki A la oreja Le acaba diciendo Entre ella y yo ¿Quién ha cantado mejor? Y dice ¿Cómo? ¿Cómo? Le acaba diciendo No puede elegir Obviamente Y dices Obviamente Aki Yo sé tu secreto Y tú Te quedas en cara de ¡Oh! Y sí Es una cadena Gente Es una cadena Yo voy a contar Un pequeño spoiler Pero tiene que ver Con Aki Y una relación Con Chijo y Aki Con esta escena No digo más Y tiene forma de Ya sabéis qué No digo más Aunque no quiero contar Más spoilers Porque sé que Los spoilers que hay Adelante Es que no los quiero contar Y otra cadena más Pero no lo quiero decir No lo quiero decir No lo quiero decir Pero bueno El capítulo fue eso Fue genial Es que te quedas flipando Es que es para quedarse Con la puta boca abierta Es que es verdad Es que no tenía más expresión Que estaba flipando Y sobre todo Esa escena final Me dejó Pati y Fuso no Lo siguiente ¿Alguien lo que cuento? ¿De qué tu secreto? Vale A ver Que nos cuenta Nuestra querida Himari En principio Creo que es la que cuenta El avance Un viejo sueño Y una amiga Capítulo número 8 Vale Pues Poco más Esta escena también De romanticismo Dime que soy Dime que soy Cría novicita Vamos 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 Así que nada El capítulo Acabo así Nos deja con toda la drama Y veremos que nos trae El siguiente capítulo Pero vamos Nos van a contar más A profundidad Imagino que el pensamiento Es hijo Lo que ocurrió Y tal Y preparando el festival Y se acerca a los mejores momentos Para nuestro ship Así que nada más Yo aquí lo dejo Y voy a esperar El sábado Que esto Repito Estoy grabando Igual que dije antes Con Bueno antes En el anterior vídeo Que será obviamente El de Anos Dije que esto Lo estoy grabando el jueves Pero se va a subir Mañana viernes Vale Y esto lo veréis Para el En este caso El sábado Para Será para mañana Hasta mañana ¿Lo entendéis? Vale No me quiero rayar Pero bueno Tengo ganas de ver el capítulo Ya Yo quiero que sea sábado Para ver el capítulo Estaré muerto el sábado Porque realmente Hay atomic Pero Me la pela Tengo ganas de ver el capítulo Así que nada más Yo aquí lo dejo Y veremos que no sea el capítulo Para el sábado Así que dale O mañana Ya me entendéis Así que dale Hasta la próxima